¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Ya hace casi 120 días desde que salió la última caja, así que por lo tanto hoy he estado pensando en hacer un vídeo diferente. Y lo que voy a hacer es hablar de las 5 mejores cajas de la historia de CSGO. Desde mi punto de vista, vosotros en los comentarios podéis decir la vuestra, ya que voy a hablar de la historia de algunas de estas cajas y lo que han significado. Y si este vídeo es muy apoyado, vamos a decir 5.000 likes, yo creo que está bastante bien. Voy a hacer un vídeo hablando de toda la historia de las cajas para que veáis cómo ha evolucionado y así saber si han ido a mejor o a peor, eso ya dependería de vosotros. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas 5 cajas. ¡Let's go! Puesto número 5, vamos a hablar de la caja Spectrum, en este caso la número 2 porque a mí me gustó muchísimo. Tenía skins como la ACA de Empres, que hay gente que le encanta y otra gente que la odia, pero es una de mis ACA favoritas. También tenemos la P250 Silla Later y por último la PP Bison High Roller, que fue un arma que subió muchísimo de precio porque supuestamente esa skin era de otra persona y el creador evidentemente la copió, por lo tanto iba a desaparecer, pero al final se quedó en nada. La historia fue muy muy graciosa, pero también en las cajas Spectrum incluyeron nuevas skins en cuchillos que nunca antes habían estado. Porque como sabéis, cuando salieron las primeras cajas había 5 cuchillos y luego otros 5 fueron añadidos poquito a poco. Pues bien, podríamos ver, por ejemplo, un mariposa Tiger Tooth, un Bowie Marvel Fade, cosas que antes, como digo, nunca habían existido. Así que esta Spectrum 2 ha ganado el puesto número 5. Puesto número 4, una caja que antes era la hostia cuando empezó y ahora ha perdido Fueche, pero sigue teniendo skins muy muy buenas. Voy a hablar de la Husband Case, la caja cazador. ¿Por qué esta caja antes era mejor que ahora? Chicos y chicas, nunca lo había dicho, pero he estado investigando y es que esta caja tenía la M4A4 Hole. Como sabéis, la única skin, el único arma que ha sido retirado por copia. En este caso, chicos y chicas, como digo, es una caja que era una auténtica pasada porque también tiene la Kabulkan, tiene la USP Kaiman, creo que también tenía la USP Orion y también incluía un nuevo cuchillo que para esa época era una auténtica locura, que era el cuchillo cazador. Pues bien, la M4A4 Hole diría que ha sido sustituida por la DS de Strike. Fijaros el cambio, ¿no? Os voy a poner las dos armas para que lo veáis y el cambio es una auténtica brutalidad, pero como digo, para mí ha sido una de las mejores cajas de la historia y así lo refleja este puesto número 4. Puesto número 3. Vamos a hablar de la primera caja de la historia de CSGO. Vamos a hablar de la Weapon Case. Como sabéis, hay tres, pero voy a hablar de la primera porque aquí, chicos y chicas, nació la Blue Gem. Esta caja incluye en la que Blue Gem, me parece que la caja Weapon 3 incluye también la 5-7 Case Hardenet, con la cual podemos conseguir la Blue Gem, pero es que además hay armas que están bastante bien. Por ejemplo, el AWP Lightning Strike a mí me encantó. O sea, cuando salieron las cajas, el AWP Lightning Strike todo el mundo la quería. Era una auténtica locura. También en la saga de Skin Dark Water tenía su aquel con SM4 y USP, pero es que además, como sabéis, al ser la primera caja, fue también la que incluyó los 5 primeros cuchillos de la historia de CSGO, quitando evidentemente los que vienen de default, que son el Bayonetta, Flipknife, Goodnight, Karambit y M9. Imaginaros cuando empezaron a salir las skins. Todo el mundo iba como loco para conseguir los cuchillos. La gente no le importaba lo de la Blue Gem porque nadie le daba importancia a eso. La gente lo que quería era un cuchillo y se convirtió el CSGO en una auténtica locura en cuanto a abrir cajas. Así que, como digo, esta caja ha sido súper importante en la historia de CSGO y se gana el puesto número 3. Puesto número 2. Esto para mí, a lo mejor, me he cedido poniéndolo en el puesto número 2, pero fue la primera caja que abrí en toda mi vida y pienso yo que de aquí salieron skins que se han convertido en míticas y es una de las cajas favoritas porque cuando empiezo a hablar de ella, muchísima gente dice, ¡Buah! Es una de mis cajas favoritas por todo lo que significó. También me gustan muchísimo las skins. Voy a hablar de ella. En este caso, estoy hablando de la Fenix, chicos y chicas. El 20 de febrero de 2014 salió esta caja. Así que, se puede decir que llevo en CSGO más de 4 años porque, como digo, esta fue la primera caja que abrí y mucha gente me ha preguntado cuánto tiempo llevo jugando. Y esta caja, ¿qué armas incluye? El AWP Asimov. El Asimov, para mí, una de las mejores skins de la historia. También estaba el AK Redline. El AWK, vale, aunque si os gusta a vosotros, pues bueno, pero a mí también, evidentemente, significa muchísimo para el canal. Pero es que, además, chicos y chicas, en esta caja se incluyó el primer cuchillo variante. O sea, sería el primer cuchillo de la segunda generación. Como he dicho anteriormente, se metieron 5 y luego otros 5. Pues este fue el primero de ellos, ya que se incluyó el cuchillo mariposa. Así que, como esta caja para mí significa mucho, espero que para vosotros también y se gana el puesto número 2. Puesto número 1, para mí la mejor caja que ha existido en cuanto a skins, ya que tiene un montón que a mí personalmente me gustan muchísimo y, además, es para mí la mejor saga de cajas que ha existido. En este caso vamos a hablar de la Chroma 3. Bueno, Chroma Case ha estado la 1, la 2, pues voy a hablar de la 3. Hay armas que son increíbles. La M4-1S Cántico de Fuego, desde mi punto de vista, la mejor que hay. También está la Pepe Bizon Anubis, desde mi punto de vista, la mejor Pepe Bizon que hay. La P250 Simov, que ahí ya podríamos discutir. La UMP Prima, al saber que para mí también la mejor, es que tiene un huevo de skins que son una auténtica locura. Y, además, tiene cuchillos de la saga Chroma, que esto cuando salió en la primera fue una auténtica locura. Los Marvel Fade, Tiger Tooth, Doppler, son de las skins de cuchillos favoritas. Así que yo pienso que es indiscutible. Como digo, yo tengo mi opinión. Puedes decirla vosotros en los comentarios y se gana esta Chroma 3, el puesto número 1. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como digo, me he tirado un montonazo de tiempo hasta que he hecho este vídeo pensando, dándole vueltas a todos. Espero que hayáis aprendido también varias cosas. Y si este vídeo, como digo, supera los 5.000 likes, en una semana, en un futuro, haré ese vídeo de toda la historia. Además, me toca currar imágenes. Va a ser un vídeo increíble, os lo prometo. Muchísimas gracias a todos por apoyar este vídeo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.